Estamos escuchando la banda sonora de la película Kickboxer de 1988, protagonizada por Jean-Claude Van Barenberg, también conocido como Jean-Claude Van Damme. La banda sonora a manos de Paul Herzog, un clásico en las películas de artes marciales. Advanced Training, esta es mi favorita. No sé si voy a poder poner mucho porque si no probablemente nos van a freír los derechos, pero bueno, quizás sí, no lo sé. Cuando Van Damme empieza a dar las patadas a... Bueno chicos, ya es suficiente, me cago en la leche. Vale, en este vídeo... No me he puesto el micro, vamos a hablar así un poco. Voy a reaccionar al anime de boxeo denominado Ashita no Joe. El Joe del mañana es su traducción. Vamos a meterle caña. Como veis, ya no me he puesto hoy el atuendo japonés. ¿Por qué? Pues porque aquello de que da menos calor que una camiseta de verano, me siento un poco como el viejo de empeños... El viejo de la casa de empeños. Que hay un meme muy gracioso que dice, esos bastardos me mintieron. Aún estoy furioso, esos bastardos me mintieron. Pues eso soy yo. Venga, vamos a ver a Ashita no Joe. No he visto este anime, no lo conozco. Me habéis hablado varios de él. Es un anime antiguo de boxeo, eso sí que lo sé. Pero bueno, vamos a ver un combate, bueno, un vídeo cuyo título es Joe focaliza su energía interior y destruye a su oponente con tan solo un puñetazo. Vamos a meterle caña. Es de la película Tomorrow's Joe, de movie. Quizás podríamos incluso reaccionar a la película entera. Lo que pasa que, claro, habría que... Habría que editar esto muy bien. Ahora que todavía no nos ha atacado el sudor aquí en la sauna barbara. Vamos allá. Vamos allá. The match is about to begin. Ok. Va a empezar el combate. Dice, ganaré con un solo puñetazo le ha hecho a su entrenador. ¡Me cago en la leche! Va a ganar con un solo puñetazo, pero... Hostias, hostias. Están metiéndole aquí uppercats y de todo. Bien, bien. ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah! Esto es para caer al suelo ya. Esto en la realidad es para caer al suelo ya. La animación... Esto que es un animador de los 70, diría yo, ¿no? No lo sé, pero... Por la animación habéis visto todo a mano. Todo dibujado a mano. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! No te tienes que preocupar, le dice aquí. ¡Mítete coran nasai! Ok. No tiene... No lleva guardia. Y aquí le va a meter un puñetazo. Y este le va a interceptar. Vale, le ha metido un directo con la izquierda. Y este le ha metido con la derecha. Bien, bien. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Se lo ha frito con solo un puñetazo? Puede que sí, ya se ha acabado todo esto. Solo llevamos minuto y medio. El entrenador está llorando del ojo del parche. ¡Joder! Lo ha dejado frito con un solo puñetazo. Es verdad, una contra. Sí, bueno. Podría ser, podría ser. Las contras son muy peligrosas. Si las sabes hacer bien... Esto... Muchos dicen que es el predecesor, este anime, el predecesor de Hippo. Sí, está bien. Los animes en Japón pusieron deportes de moda. Por ejemplo, el Capitan Tsubasa, Oliver y Benji, que lo llamamos en España, supercampeones. Puso muy de moda el fútbol. Luego, Slam Dunk puso en moda el básquet. Y... Hasta no yo. Y... Hasta no yo. Os he dicho que era el yo del futuro o el yo del mañana. Hasta es mañana. Kyo oi kino ayer, hasta mañana. Es el yo del mañana. Probablemente, lo que os decía, es que este anime y también el de Hippo, pues pusieron de moda el boxeo. ¿Tantos reventados? ¿Qué pasa aquí? Están reventados aquí los amigos. Vale, sí. Todos están preguntándose por qué lleva tantos... ¿Por qué llevan tantos moratones y heridas? Bien, bien. Bueno, a ver qué es lo que pasa. A ver cuál es la sorpresa aquí. Desde luego, nos ha sorprendido. No es bueno llegar a un combate de boxeo tan reventado. Esto lo hemos comentado muchas veces. Aunque también hay que decir que el entrenamiento antiguo en boxeo era más duro que el actual. Y eso puede ser contraproducente la mayoría de las veces. Porque si sobreentrenas... ¡Va con la guardia baja! Nuestro amigo Joe. Con la táctica de sin guardia. Vamos a parar esto un segundo. Pregunta. ¿En qué tipo de escenarios uno puede llevar la guardia baja? ¿Contra qué tipo de oponentes? Pregunta de examen. Contra, por ejemplo, si yo tengo los brazos largos, ¿llevaría la guardia baja contra alguien que tiene los brazos cortos? Por ejemplo, cuando yo quiero ir a atacar en la distancia corta al oponente, ¿llevaría la guardia baja? Si yo tengo los brazos cortos, ¿llevaría la guardia baja contra alguien con los brazos más largos que yo? ¿O al revés? Pues evidentemente al revés, al revés de lo que os he dicho. Si yo tengo los brazos más largos, sí que, si soy bueno en los desplazamientos y en los contraataques, sí que puedo permitirme llevar la guardia baja para inducir el ataque del oponente. ¿Y por qué? Porque me ve descubierto y entonces dice, esta es la mía. Y yo, como soy muy rápido y me lo espero, y además puedo golpearle a él porque tengo más alcance, puedo golpearle a él, hacer que mi puño impacte y que él a mí no me llegue, pues entonces le podemos meter caña y puedo llevar yo la guardia baja siempre y cuando, lo repito, sea rápido en mis desplazamientos y reacción. Si por otra parte yo quiero pelear al estilo Tyson, quiero ir al choque, llevar la guardia baja. Es una locura, ¿por qué? Porque vamos a estar ahí intercambiando ganchos y uppercats y si no, como no me cubra bien, voy a ir al suelo rápidamente. Vamos a seguir. Hay boxeadores que en algunos momentos llevan la guardia baja, obviamente sí. Muchas veces llevan la guardia baja y lo que hacen es adelantar la cabeza. ¿Para qué? Para de nuevo inducir el ataque del oponente y así poder contraatacar. También, os lo tengo que decir, si alguna vez estás boxeando con alguien y ves que baja la guardia y empieza a mover la cabeza, él lo que quiere es que le dispares arriba. Entonces tienes que enfocarte, si es un combate de kickboxing, por ejemplo, en las piernas, y si no, golpearle al pecho, por ejemplo, una zona en la que no pueda esquivar. No, a la cabeza no le golpees. ¿Por qué? Porque está preparado ya y está haciendo movimientos, no es fácil, incluso puede que tenga un contraataque preparado. Vamos a seguir. Y vamos a beber agua. No nos deshidratemos. Mirado con el calor. Una defensa sólida. Vale, una defensa perfecta contra los puñetazos. Oh, llega un uppercut. Cross. Y contraataca con un combo de uppercut. Parecía otro directo. Oh, uppercut de Joe. No, Raid Hook. No, no, parecía un uppercut, ¿no? Con la derecha. Vamos a volver a ver. A ver ese puñetazo cuál ha sido. Sí, ahí se han equivocado en la traducción. No sé en japonés lo que dirán, pero aquí pone que ha aterrizado o acaba de golpearle con un gancho con la derecha, pero ha sido un uppercut con la derecha. Sí, el uppercut es un puñetazo con el que hay que llevar. Cuidado, ¿eh? Si alguien sabe darlo bien en la distancia corta, la cabeza además se te mueve hacia atrás de manera brutal. Cuidado. Bien, a ver qué pasa aquí. Joe acaba de tumbarle. Vale, y empieza la cuenta. Wolf. Wolf. Vale, Wolf se ha levantado. El tío Lobo se ha levantado. El tío Lobo parece el padre de Bruce Harper, de Oliver y Benji. Vale, y ahora va a usar el... ¡Eh, hostia! Ha bajado la guardia y está recibiendo golpes y golpes. Buah. Buah, buah. Estaría en el suelo ya, en la realidad. Esto es una locura. Buah, buah, buah. Esto es una locura. Joe, vas a perder, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Si le estaba superando. Ponte por lo menos en una guardia cruzada. Absorbe algunos golpes, pero todos. Le ha metido un gancho. Sí, un gancho, un cross con la derecha y el pobre Joe se nos va al suelo. Está bien, está bien el anime este. La animación me gusta, es original. La antigua, pero... Pero está bien. Pero Joe, ¿me puedes explicar por qué has bajado la guardia de repente? Bueno, 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 qué paliza le están metiendo. Joe está en peligro. Sí, tanto. Esto ya es realista este anime, pero también tiene puntos imposibles. O sea, sería recibir tantos golpes y mantenerse ahí. Tendrías que ser George Foreman. Buah. Ha intentado contraatacarle y ha habido ahí un poco al estilo del karate, un bloqueo más golpe. Muy brutal, Wolf. Muy brutal, sí. Se levanta y lleva dos cuentas, ¿no? A la siguiente cuenta ya se ha acabado el combate. Por lo menos las reglas de ahora. No sé si en Japón en los 70 permitían todas las cuentas que... De nuevo, lo mismo, a ver. Hostias, le ha contraatacado esta vez. Le ha hecho lo mismo, habéis visto, bloqueo con la izquierda. El Wolf ha ido a pegarle con la derecha, pero este le ha contraatacado con la izquierda. Y solo con ese puñetazo. Destruye a su oponente. ¡Me cago en la leche, Joe! Se ha acabado más destruido que el Titanic. Sí, le ha contraatacado con una especie de overhand a su derecha. Sí, no. Este está fuera de la órbita ya. Joe Yabuki. Bien, Joe, bien, Joe. Hombre, no me extraña. Joe ha acabado más destruido que el Titanic. ¿Y qué el titán? Bien, muy brutal. Un poco bestia. Una estrategia imposible. No sé yo. Tiene puntos realistas este anime, obviamente. Y pues un poquito más sofisticado en los movimientos, los golpes. Los combates también duran más. Pero bueno, no ha estado mal tampoco. Cago en la leche. Ese contraataque así con la izquierda y tal. Me ha gustado. Imposible, sobre todo cuando ya llevamos dos cuentas, ha recibido un montón de golpes. Esto no. Además, me cago en la leche. No podrías haber pensado, amigo Joe, equipo de Joe también, entrenador. No podíais haber pensado otra estrategia un poquito menos destructiva para el Pugil. Pero bueno, ha estado bien. Si este vídeo os gusta, probablemente podamos reaccionar a más de este estilo, bueno, de este anime. Y nada más. Ya sabéis. A entrenar. ¡Gracias por ver el video!